Lo Nuevo Nuevo, Lo Nuevo, Lo Exclusivo, Tiarina, Banda Show, Banda Show, Escúchalo ya. ¡Ey! Y somos ajena, Banda Show, Perú, a Colombia mano. ¡Ey! Yo quiero bailar contigo hasta amanecer. ¡Ey! Yo quiero bailar contigo hasta amanecer. Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Y nos vamos a Chico María, Agua y Tira, Bucalpa, Miquitos ¡Ey! ¡Vuelta, huelta! Y nos vamos para Juanjuy, Bellavista, Picota, Tarapoto, Puyo Bamba y Ríoja ¡Van para allá! Este es un exitazo ¡Éxito de arena! ¡Van de show! ¡Van de show! Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Bailando este ritmo alegre, bailando este ritmo alegre Yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Ay, yo quiero bailar contigo hasta amanecer Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Bailando este ritmo alegre, yo sé que te gustará Te traigo para que goces de mi tierra colombiana Música 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 Música